hoy queremos hacer un vídeo tutorial de cómo instalar de manera correcta y fácil un vídeo templado de 4 lo más importante y el tip número 1 es siempre hacer uso de las herramientas completas este orden de ideas es tener a la mano el aplicador para un vídeo los demás elementos que son el baño de microfibra la lámina absorbente de impurezas y el baño húmedo para que sea la pantalla lo primero y lo más recomendable siempre será primero limpiar la pantalla con un baño seco así que ya viene ahí un baño de microfibra en este momento lo que estamos haciendo es retirando todas las impurezas de primera mano quitando primero las impurezas el polvo para que cuando hagamos uso del baño húmedo no logremos que el vídeo se nos llene de impurezas húmedas llamémoslo así es una vez ya hemos hecho la limpieza el baño húmedo posteriormente vamos a limpiar ya nuevamente cuando pan de microfibra vamos a hacer nuevamente una limpieza la pantalla y posteriormente si es necesario vamos a hacer uso de la lámina absorbente de impurezas de 4U vamos a pasarla donde podamos evidenciar que hay algún tipo de impureza que nos pueda no hace dejar hacer una buena instalación por último vamos a sacar el vídeo y lo vamos a sacar de manera correcta que será siempre mirando hacia arriba no lo nunca lo retiremos de esta forma de retirar nuestra forma es posible que en el ambiente hayan impurezas y nos genere que ya la lámina se nos o el vídeo se nos contamine impurezas la forma correcta de siempre retiramos una vez ya estamos listos tenemos la pantalla limpia vamos a retirar el vídeo de forma correcta con el instalado a colocar el vídeo el vídeo se empieza a instalar digamos así de manera automática y una vez hemos logrado que él se vaya instalando de manera correcta vamos a retirar el instalado lo más importante siempre será una vez evidenciamos que no hay impurezas en la pantalla podemos posteriormente con el pan empezar a sacar las burbujas de aire que se empiezan a generar la instalación ojo es muy importante si vemos que hay impurezas por favor no hagamos presión sobre el sobre el vídeo porque eso lo que va a hacer es que va a sentar las impurezas que en un momento pueda haber sobre la pantalla entonces empezamos a retirar todo el aire que se empieza a generar en el momento de la instalación es siempre importante hacer el retiro de este aire del centro hacia afuera hacia los costados verdad entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a girar el teléfono y vamos a retirar y hemos realizado una instalación correcta del vídeo de 4 es importante antes de siempre ojalá para que no nos refleje el vídeo de la pantalla es preferible siempre hacer la instalación con el celular apagado o con el brillo de la pantalla en su menor tonalidad muchas gracias por su atención nos vemos en un próximo vídeo nos vemos